Margarita Zavala y Felipe Calderón deben de enfrentar también la justicia, deben de ser sentados en el banquillo de los acusados, deben de terminar tras las rejas, Julio. Si viviéramos en un sistema, en un mundo, o en una nación, si fuéramos en otra nación, hace bastante tiempo que hubiesen caído gobiernos incluso, te lo puedo decir. Desde la parte de la moral, creo que la responsabilidad asumida debió haber sido suficiente si así hubiera sido, ¿no? No fue así, siempre se ha manejado el discurso de que hicieron lo que pudieron, lo que les correspondía, no fue así. Si viviésemos en un estado, o verdaderamente se puede considerar que se aplican las leyes al 100, también debería haber responsabilidades, incluso penales, más allá de las morales y éticas que sí las existen, ¿no? Definitivamente. Si no me queda la menor duda. Lo que me queda también únicamente como inquietud en este sentido es, quizás hubiera sido diferente si el ministro Saldívar hubiera hecho las denuncias correspondientes en su momento, y que lo que harán hoy en una anécdota plasmada en un libro, ¿no? Eso sí me deja mucho pensarlo. Déjame... Déjame...